a bailar aquí en el yelal así no nos callemos bueno quiero si llega este vídeo a los oídos de irlanda irlanda sánchez la muñeca de san diego esté ahí con el permiso de don javier martínez quiero echar un bailecito ahí con irlanda irlanda a ver cuándo si don javier te permitiera aquí en el yelal saluditos también haya la gente del no a no así de este vídeo saluditos quieren por allá también díganos la fiel a las angustas final nos piden la negra de las angustas final